hola hola gente de youtube cómo están espero que muy bien estamos aquí en un nuevo vídeo claro que sí vamos a estar hablando sobre lo que leyeron en el título las tres licencias que no estarán en PES 2019 estas tres licencias se vienen rumoreando por toda la red y la verdad es que tengo información pues 100% corroborada de que no van a venir además me voy a fundamentar en noticias por así decirlo y en argumentos sólidos para determinar de que no van a venir estas ligas las cuales son la liga mexicana la J-League y la Chinese Super League entonces estas tres ligas no van a venir bueno vamos a comenzar por la liga china que es la Chinese Super League pues la cual se anunció FIFA Online 4 aquí puedes ver unas imágenes de fondo puedes ver como en FIFA Online 4 que es una plataforma gratuita para usuarios de allá de China no creo que para los usuarios de Asia en general no estoy muy 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 seguro de ello pero la cosa es que es un videojuego de fútbol como el FIFA pero es gratuito no es como un port por así decirlo del FIFA que tiene ciertos juegos y está pues chévere está chévere esto aquí y anunciaron pues la inclusión de la de la superliga china ahora que venga en FIFA 19 no estoy muy seguro pero que está en FIFA Online 4 que es para PC únicamente sí que está entonces descartada la liga china chicos vamos con la siguiente liga que es la liga mexicana y la liga mexicana pues ya propiamente la ESPN desmintió que va a estar con PES porque como puedes ver de fondo la liga mexicana o la federación mexicana rechazó la oferta de Konami quiere renovar con FIFA o sea la federación mexicana de fútbol o la liga mexicana está pues casada con eSports le encanta cómo trabaja eSports en marketing qué sé yo con la liga mexicana entonces la liga mexicana totalmente descartada para la saga Pro Evolution Soccer de aquí a no sé cuántos años hay que ver pues si de aquí a unos tres años más la liga mexicana quiere estar en Konami que lo dudo mucho y también tenemos por último la J-League aquí puedes ver cómo la J-League el día 19 de febrero del 2016 se anunciaba oficialmente en la página de la página web de la J-League que tenía un partner con eSports de hecho sale su logo al final y si me vas a decir pero se cargue también está el logo de Konami en la página web de la J-League sí pero recuerda que por eso es importante seguir mis vídeos chicos recuerda que hace unos cuantos meses no sé en realidad cuantos meses tanto la J-League como la Bundesliga se dieron paquetes de licencias pero para las versiones móviles de Konami más no las versiones de consola así me explico entonces Konami puede usar puede hacer uso perdón de la J-League de la licencia de la J-League pero en el ambiente móvil solo en celulares nada más entonces con esto de aquí queda desmentido que estas tres ligas llegarían a P2019 que sí que sí que se corre rumor fuerte que estas tres ligas están en la base de datos de Konami sí yo también tengo esa información pero de aquí a que llega oficialmente a estar en P2019 no es verdad no es cierto sobre todo la J-League que hay que esperar no mira que se hizo el partner con EA Sports el 19 de febrero del 2016 si no me equivoco y ya van dos años en vigencia entonces han hecho un contrato al parecer de tres años de partnership todavía falta que llegue el febrero entrante el febrero del 2019 para que se acabe digamos ese partner entre la J-League y EA Sports y bien como te decía se dice que está en la base de datos de Konami sí así mismo como está el rostro de Tevez así mismo como están ciertas características de estadios en la base de datos de Konami que no están pues por ejemplo qué sé yo el estadio del Dortmund va a estar en la base de datos de Konami pero no va a salir en P2019 la tienen ahí de reserva solo por si acaso lleguen a un acuerdo de licencias lo cual no quiere decir que va a llegar oficialmente me explico el ejemplo clarísimo es el estadio del Dortmund lo van a tener en su base de datos ahí bien guardadito pero como ya se fue con EA Sports no lo van a poder sacar al público en el juego oficial por así decirlo entonces con eso queda desmentido chicos por favor difundan este video para que llegue a toda la gente posible y pues no estén rumoreando por rumorear estas tres ligas no van a llegar a P2019 ya te argumenté sólidamente con pruebas etc etc y nada pues sin nada más que decirme despido suscríbete si no lo estás nos vemos en un futuro video saludos saludos